El asesinato de los hermanos Álvarez, ayer se conocieron algunos detalles justamente de lo que arrojan los cuerpos, tristemente Sebastián, y la verdad son detalles terribles. Recordamos que desde el 7 de junio hasta acá, la primera certeza que ha tenido la investigación fue justamente el hallazgo de estos restos humanos que se realizó en la tarde del domingo. Ahí en este lugar que estamos viendo en imágenes, esto es la Laguna del Viborón, ubicada en Rodeo del Medio Maipú, zona por donde habían estado buscando a los hermanos Luciano y Franco Álvarez. Recordamos que ellos vivían en Colonia Bombal, a pocos kilómetros de esta zona. Ya en la mañana de ayer algunos decían o confirmaban, obviamente en Off the Record, que se trataba de los hermanos Álvarez, pero iban a esperar el cotejo genético para dar la confirmación oficial. El resultado del ADN llegó al mediodía, un ADN que se comparó entre los cadáveres y la madre de los hermanos Álvarez. Y luego en la tarde hubo novedades también aún más fuertes, podríamos decir, porque primero y principal llegó el adelanto de la necropsia a manos de la fiscal de homicidios Andrea Lazo. Una necropsia que lo que indica es que ambos jóvenes murieron de forma similar. Primero fueron golpeados, presentaban golpes tanto en la zona del abdomen como en la espalda, y luego fueron rematados de un disparo cada uno con un arma calibre 22. No se halló el proyectil, pero sí por el orificio que tienen en el cráneo, se supone que es un arma calibre 22. Así que se confirma, obviamente, que fueron asesinados, lo cual era la teoría principal de esta investigación. Y además ayer se ordenó una batería de allanamientos en la zona allí de Rodeo del Medio, de Los Corralitos, todo este lugar donde siempre se han hecho los rastrillajes y donde se cree que estuvieron en sus últimos momentos con vida los hermanos Álvarez. Y se logró detener a cuatro personas. ¿Quiénes son estas cuatro personas? Bueno, primero el empleador de ellos. Recordamos que la última novedad que había aquel 7 de junio por la noche es que estos jóvenes habían ido a cobrar un dinero de una obra en construcción donde habían trabajado y les tenían que pagar 15 mil pesos. Los testimonios decían que habían cobrado esa plata. Bueno, ahora no se sabe si la cobraron o no, existe cierta duda. Por esto está detenido también este empleador. Recordamos también que de su domicilio, en Los Corralitos, se habían secuestrado dos heladeras que los canes de rastreo, adiestrados justamente para encontrar restos o cadáveres, habían señalado estas dos heladeras. ¿Es esa persona? Es esa persona. De todas formas, ayer lo que nos decían es que se realizó un peritaje en estas heladeras y dio negativo. Se determinó que allí habían rastros de animales muertos y no de personas, pero bueno, parece que nuevas declaraciones testimoniales, sumado a que se confirmó que los hermanos fueron asesinados, motivó la detención de esta persona. Los otros tres son un vecino, allí de la zona, y otras dos personas que eran obreros, que eran colegas, digamos, de Luciano y Franco Álvarez, bien digo. Estas cuatro personas están detenidas, la fiscal Andrea Razo tiene 24 horas para definir si los va a imputar o no, es decir, que hoy por la tarde lo debería resolver, aunque puede pedir una prórroga de 24 horas más, se espera que esto ocurra. Así que probablemente entre hoy y mañana haya novedades para resolver finalmente si estas personas son detenidas, quedan detenidas, y si se les imputa y qué delito les imputa. Bien, claro, claro. A ver si eso... Todo esto se desprende, decí vos, de declaraciones que surgen ayer. Nuevas declaraciones, nuevos indicios, hasta el momento por lo que nos decían ayer no hay prueba directa que los vincule al homicidio, pero parece que hay declaraciones testimoniales que los han complicado. Y recordamos también, por ahí lo más fuerte, es que si bien el teléfono celular de Luciano, del menor de los hermanos, que era el único que llevaban encima aquel 7 de junio, fue encontrado la semana pasada, no se pudo extraer ningún dato porque estaba destruido, sí quedó el celular del hermano mayor de Franco en su domicilio, este sí fue revisado y allí se encontraron algunos mensajes probablemente vinculados a un problema de consumo de drogas que él tenía, no se sabe si había una deuda o no, y la investigación va caminando por ese sentido, por esto ya desde hace varios días se sospechaba que habían sido asesinados. Así que veremos, días claves se vienen para determinar esto que decía recién, si los van a imputar a estas cuatro personas y qué delito les van a imputar, así que obviamente vamos a estar atentos y vamos a estar actualizando toda la información que ocurra alrededor de este caso. Muy bien, Seba.